Dice, en un recipiente de 5 litros, tenemos un gas que es una presión de 16 mililitros. De mercurio, diría yo. A 35 mililitros. Dice, es posible que se experimente una transformación en la que se duplique la presión y el volumen del gas. Vamos. Volumen. Presión. Temperatura hay que cambiar. Ok. Presión. No, está mal. No, está mal. Sería en 308. 308. Yo lo que. Ahora, podéis notar por cambiar esto, ¿vale? O cambiarlo. Eso da igual. La P da igual, pero la temperatura no da igual. La P la podéis poner en la atmósfera y la P la poner en la atmósfera. En el otro día, sí tiene que ser una atmósfera, ¿no? Pues B por V igual a... No, sí, que la otra sí. Pero aquí, como los dos tienen la misma unidad, es igual a la media de la P la. Vale. Seiscientos milímetros de mercurio por una atmósfera. Entonces, esto sería el volumen 1, la presión 1 es la temperatura. Y me dice, ¿es posible que se duplique la presión? O la presión 12 días. 1,5789. Y el volumen 1 es igual. Volumen es lo que abre también. Y esto, a la forma. P volumen partido 6. Igual a P volumen partido 6. Y tenemos que detectar la temperatura 2. Ojo cuidado, ¿eh? Yo, para despejar la temperatura 2, hago esto. Paso la temperatura 2 aquí y multiplé. Y esta es presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, porque la temperatura no lo pasa multiplicando, y esta es presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 partido presión 1 por volumen 1. Y esta es 1.232. 1.232. O sea, 1.232. Yo, gracias. Pero, ¿qué sería? Que el 10.232 sería 950. 950. Es decir, para que aumente la presión, el volumen al volumen debe de aumentar hasta los mil grados. Y ya pasa por al lado, o sea, esta es la mecanismo. Gracias por ver el video. Gracias.